¡Suscríbete al canal! Me gusta cantarle al viento porque volan mis cántares Y digo lo que yo siento por todos los lugares Aquí vine porque vine a la perilla de las flores No hay cerro que se me empite ni cuajón que se me atore ¡Vuelve! 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 En mi caballo retinto he venido de muy lejos Y traigo mi solarcito y con ella doy consejo A través de las montañas va a venir a ver las flores Aquí hay una rosa uralla que es la flor de mis amores ¡Vuelve! 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 ¡Vuel Y juro que he de robarla, aunque tenga jardinero. Yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa. Y si sale el jardinero, vos a ver, a ver qué pasa. ¡Aboa!